Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de moro, que no lo tome por un camarón. ¡Hey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Tiene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La paja raca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de moro, que no lo tome por un camarón. ¡Hey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza, porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota. Perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota. Perro salchicha con más de un chichón, así termina la tremolina. Espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo paga de moro, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo lo haga de modo, que no lo tome por un camarón. ¡Ey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La paja arraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo lo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La paja arraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero, ve marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza, porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La paja arraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo lo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, venga al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva, hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo lo haga de modo, que no lo tome por un camarón. ¡Hey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero, ve marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, venga al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva, hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Y si termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga demor, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota, medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza, porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. El perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, que cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza, porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, veja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconcieve un viaje en avión. Y sobre todo haga demor, que no lo tome por un camarón. ¡Ey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza, porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como la hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva, hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo lo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota, medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga demor, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, que cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Tiene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza, porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva, hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga demor, que no lo tomen por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se canso de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, que cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. ¡Ey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota, medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo lo paga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, que cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en el helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. ¡Ey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. ¡Ey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene un sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota en medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico, y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva, hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga demor, que no lo tome por un camarón. ¡Hey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción! Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La paja raca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga demor, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, y en vez de traje se puso collar. Una gaviota, medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La paja raca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva, hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pon en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de moro, que no lo tome por un camarón. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La paja raca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo lo haga de modo, que no lo tome por un camarón. ¡Ey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción!